La estructura de la torre de 15 metros de altura con su globo terráqueo en su cúspide está casi finalizada, donde el divino salvador del mundo hará su transfiguración. Esta vez tiene un concepto retomado de los últimos mensajes del Papa Francisco que hablan de misericordia. Entregarnos más a él, pidiéndole por la paz en nuestro país, ser misericordiosos unos con otros. Son 12 hombres que trabajan bajo el sol con mucha devoción. En dejar impecable la torre donde la imagen del divino salvador del mundo ascenderá. Los feligreses esperan con mucha fe que llegue ese día. Que es muy bonito para que los jóvenes se acerquen a las cosas de Dios y así dejen de andar en lo malo. Debemos de transformar nuestras vidas, cambiar cada día más, tratar la manera de ver al prójimo con unos buenos ojos. Al interior de la majestuosa Catedral Metropolitana, decenas de católicos piden al divino salvador del mundo un cambio, una real conversión de almas que luchen por alejarse del mal. Él es el gran, lindo, poderoso, pues que él es el que nos ve con ojos de piedad y pues ve por nuestro país, por nuestro pueblito de él. Solo faltan unos cuantos detalles para que todo esté listo para mañana a partir de las 4 con la tradicional procesión conocida como la bajada desde la Basílica del Sagrado Corazón para llegar acá frente a Catedral Metropolitana para desarrollarse la transfiguración del divino salvador del mundo. Wilson Oliva para Tele2.